Se te ve No, mejor para acá para que no te de el aire Y es que así se me ve el aire Así está mejor Porque de otro lado se te va a ver el aire ¿Ya estoy grabando? Los invitamos a que no se pierdan esta nueva temporada Ahora por alguna parte de México Hermosillo Sonora Estamos aquí llevándoles a ustedes Muchísimas más aventuras, emociones Recorridos y demás, por supuesto a través de Vagueando, yo soy Charles Azueta y los invito A que no se pierdan esto que está por venir Próximamente aquí En Vagueando